Hola gente de Limavaga, estamos en Casa Pardo para conocer más de Betterfly, una plataforma que transforma hábitos saludables en beneficios para ti y para la comunidad. Acompáñame a conocer más. Bueno, ahora estamos con Alejandro Freud, que nos va a contar un poco más de Betterfly, que llega ya a Perú. Ya llega a Perú. María Fernanda, muchas gracias por el espacio. Sí, hoy es la inauguración de Betterfly en Perú, 12 de octubre. Estamos muy contentos de lanzar este mercado. Estamos muy ansiosos ya hace algunos meses. Venimos preparando mucho el lanzamiento. Tuvimos una acogida enorme. Creo que hay casi 500 personas que vinieron al lanzamiento. Antes de haber lanzado ya tenemos cientos de empresas que nos han contactado con interés de incorporar Betterfly a sus empresas, porque saben que el beneficio que les puede traer es el prevenir, el cuidar de la salud mental, física, emocional de sus colaboradores. Cuéntanos un poco de cómo funciona esta plataforma. Cómo podemos sumarnos también las personas que quieran sumarse para contribuir a un bienestar social, el bienestar personal. Así es. Bueno, Betterfly es una solución que se vende a empresas. Es una solución B2B. Entonces, vamos a través de las empresas. Entonces, ¿qué puede hacer la gente? Pedirle a sus empresas que contraten Betterfly para su gente. ¿Cómo funciona? En resumen, es una plataforma que busca sacar la mejor versión de María Fernanda. ¿Cómo hacemos eso? Una serie de herramientas de wellness, de fitness, de salud mental. Buscamos incentivar en resumen todo lo que te haga bien en conjunto, de manera holística. Reciclar, escuchar música. Todo lo que sean buenos hábitos o hábitos positivos los premiamos con dos cosas. El deseo del humano de cuidar a los demás es inclusive más grande que el deseo de cuidarse a sí mismo. Y eso lo entendemos y metemos en estas herramientas de gamification. ¿Qué significa eso? Es que tú tienes el A para prevenir, para cuidarte. Y de ahí tienes dos elementos. El uno es el propósito y el otro es la protección. Dentro de protección tienes un seguro de vida que va creciendo con tus buenos hábitos. Mientras más te cuidas, más va creciendo esa suma asegurada, que es el patrimonio que vas a dejar a tu familia en caso que te pase algo. Y el segundo elemento es el de propósito. Mientras más te cuidas, puedes ir viendo aquí todas las fundaciones que hacen parte de Betterfly. Mientras más te cuidas, vas generando una moneda virtual que la usa exclusivamente para hacer donaciones a causas sociales. ¿Qué genera eso? Un empoderamiento a María Fernanda que dices, oye, yo pude donar, dotar a un niño de un alimento. Pude reforestar, pude apoyar a la causa de, no sé, agua potable, de educación. Entonces, el momento que tú empoderas a una persona como María Fernanda en que pueda contribuir a su sociedad, eso le genera oxitocina, le genera endorfinas, le genera sentimiento de bienestar, lo cual incentiva a que te quieras cuidar más, meditar más, caminar más, no usar el ascensor, usar las gradas, comer más fruta, tomar más agua, reciclar, hablar con un ser querido. Entonces, se genera un círculo virtuoso, mágico, en donde conjugas las tres variables dentro de todo que es el efecto Betterfly. Bueno, y esta idea, bueno, ya nos contaron un poquito de cómo nació, cómo es que ahora está llegando a Perú finalmente y ya también en tantos países que también está. Tan ansiada. Bueno, Betterfly ha tenido una expansión muy rápido. Betterfly es una empresa que tiene apenas dos años. Recién en noviembre vamos a cumplir dos años. Y empezó en Chile, se expandió muy rápido a Brasil, se expandió en mayo, se abrió México, en julio, junio, julio, Ecuador, en agosto se abrió Colombia, Colombia, ahora Perú, bueno, se compró una empresa en España, ya estamos abriendo Europa, se mudó la, digamos, la sede a Estados Unidos. Entonces, la verdad es una empresa global, desde Latinoamérica para el mundo, llevando el concepto de que el propósito, poner el propósito en el centro de la ecuación es bueno para el negocio. Poner el propósito en el centro de la ecuación no tiene que ser contradictorio a los objetivos de la empresa, tiene que ser parte de los objetivos. El invertir en tu gente, en la sociedad, en las familias de tu gente, en tu comunidad, trae réditos y trae, digamos, sostenibilidad a las empresas. Realmente, como mencionas, es un efecto que es catalizador, que promueve también que haya un espacio beneficioso en una empresa, porque las personas van a poder transformar sus vidas, van a poder comer mejor, van a poder hacer más hábitos beneficiosos. Bueno, te pido que también puedas invitar a las empresas, a las personas, a que todos se sumen a Verfly. Todas las empresas que se sumen al efecto Betterfly, estamos, pero, muy emocionados de aterrizar en Perú. Sabemos que, bueno, de las cientos de empresas que ya nos han contactado, sabemos que van a ser miles que se sumen al efecto Betterfly y que lleven esto a su gente. Bueno, gente del Lima Vada, si les gustó este video, pueden darle like, compartirlo y suscribirse para conocer más de nuestros videos. ¡Gracias!